Pacientes del hospital Vinicio Calventi denunciaron que aunque usted vaya agonizando a ese hospital no le atiende la emergencia hasta que no facture, aunque facturando usted muera. Miren lo que pasó con el niño de esta ciudadana. ¿Cuándo es hora? Cuando yo vine aquí hoy faltaba 120 pesos. La señora no quiere atenderme. Yo fui para la casa a buscar los cuantos. Cuando yo vine aquí mi niño está muerto en la calle. ¿Después estaba vivo cuando vino? ¿Como tú lo trajiste que estaba vivo? No, pero me dijo que estaba muerto. Yo le digo que yo la vi a ella transitando aquí sola en el hospital. Mami, oye, tú no te puedes ponerse que Dios da lo que conviene. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Un mes y una semana seguro. Ah, no. No, pero yo lo que le pregunto a ella. Se firmó en la casa y lo trajo muerto. Pero yo lo que le pregunto a ella, ¿no fue que hacía unos análisis? ¿No te mandaron hacía unos análisis? ¿Ella lo trajo por emergencia o fue? Sí, lo llevó en la pediatría. Pero ella dice que fue a pagar, que se yo que, que le faltaba dinero. Entonces, si está muerto no hay que pagar nada, no hay que mandarle a hacer nada, según ellos, ¿verdad? ¿Qué fue, mami, que te dijeron? ¿Dónde tú vives? En el solar. ¿A dónde? En el solar. En el solar. En el solar. ¿Eso es aquí? ¿Por aquí por dónde? ¿Para allá? ¿Francina qué? En el chingo de agosto. ¿Jose? ¿Y ahora está tu marido? En el chingo de agosto. Pero vamos a hablar algo, claro. Como tú le dijiste, ¿estaba vivo o estaba muerto? Hoy viene estaba vivo. ¿Estaba vivo como tú lo viniste? ¿Hoy? ¿Y tú cogiste a buscar el dinero? Cuando tú viniste con el motorista, ¿estaba vivo? No, pero no te fuiste a buscar los cuartos. Ah, que ya se fue a buscar los cuartos. Pero se fue con tu suchacho. Ah, porque no la atendieron sin los cuartos. No te atendía. Eso yo no puedo explicar. No, no, no. Porque yo no estaba ahí. No, no. Yo me estoy diciendo lo que yo vi que la vi a ella. No, 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 no. Tranquila, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue el niño a buscar los cuartos. Sí, venga, venga. Mira, que yo le voy a dar un motorista. No le tengo a los niños. Venga acá, venga acá. Venga acá. Venga acá. Cuando usted vino, el niño estaba vivo. Sí, sí. Y usted fue a buscar los cuartos. Sí. Porque le dijeron que le faltaban. Mira, la señora dio el papel, son 220 pesos. Yo tengo 120 ahí, faltame 100 pesos. La señora le dio el papel. Yo me fui para la casa a buscar los cuartos. Cuando yo vine aquí, el niño está muerto en la calle. Ah, porque tú te fuiste con el niño, no te lo atendieron. No. ¿Dónde es que tú vives? ¿En Los Solares? Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿En Los Solares? ¿En Los Solares?